Hola, hola. Hoy me toca cocinar. Hoy, después de tantas lunas, me toca cocinar y prepararé esta crema que se untará, que se mezclará, que se juntará con pasta. En Perú se llaman tallarines verdes. Está preparado de espinaca, de albahaca, de queso fresco, leche, cebolla, ajos, pimienta, comino y, como no, bañado en un poco de queso rallado, de queso rallado. Manos a la obra. Are tallarines, tallarines verdes, ¿ok? Aquí nos vamos a preparar la salsa, la salsa. Estoy añadiendo a mi cacerola una olla previamente calentada, aceite de oliva para cocinar. Tengo tres cebollas pequeñas. No se preocupen en el corte que le hagan a la cebolla, ni a picar, ni a moler los ajos. Aquí hay tres ajos, pelados, chancados y pelados, porque lo vamos a saltear. Lo primero que vamos a saltear aquí serán la cebolla junto con los ajos, para luego añadir la espinaca. Aprovechamos y le ponemos ya la pimienta. La pimienta tiene que cocinar porque no se come cruda, si no, pues si no sale muy mal a todos. Esto es el momento en que añadimos pimienta y colina. Y he añadido un poco de sal. Y vamos a saltear nuestra cebolla para que se vaya absorbiendo los sabores. Y vamos a ir añadiendo la espinaca. La espinaca es puro bulto, porque a la hora que se saltea se coge. Así que no le tengan miedo. Recordar que va con leche, queso fresco. Así que vamos salteando nuestra espinaca. Unas ricas tortillas de espinaca también son deliciosas. Así, vamos a ir salteando, luego la dejamos reposar. Luego lo dejamos reposar. Y con ayuda de la licuadora, pues vamos a ir haciendo nuestra crema. Recordar que esto se va encogiendo, se va reduciendo. Se va tomando calor. Voy a añadirle alfabrega, que es hoja, puya, alfabrega, o es albahaca. La albahaca sé que es más concentrada que la albahaca natural. Yo me he dado cuenta. Se ha dado cuenta que supongo que ustedes también. Vamos a saltearlo bien, este pochadito, para llevarlo a la licuadora y hacer esta salsa para estos tallarines verdes. Con leche y queso fresco. Bien, tengo la pasta. Siempre basándonos en lo que dice el paquete, que dice 8 minutos, pues yo lo hago al dente, lo saco antes de tiempo. Lo escurro, no lo paso a agua. Aquí está todo el preparado que estaba aquí. Cebolla, ajo, sí, como le dije, pues no necesita picarlo bien, porque la licuadora nos va a ayudar en esto. La licuadora nos va a ayudar en esto. Le hemos puesto leche y queso. Le hemos puesto leche y queso. Le hemos puesto leche y queso, para luego calentarlo más. Le hemos puesto leche y queso. Vuelta a encender el fuego. Nos vamos con el preparado. Cuando entre en cocción nuevamente, se irá espesando. Se irá espesando. Se irá espesando. Hay harines verdes. Vamos a dejar que hierva y que se vaya espesando todo. Probamos la sal. Probamos la sal. Siempre. Está delicioso. Está delicioso. Nuestros tallarines verdes. Nuestros tallarines verdes. Madre in Perú. Pollito asado. Aquí está todo, todo listo. Hasta pronto. Dedito arriba. Sí, gracias. Todos los tallarines. No.